Muy buenos días país, bienvenidos a los avances informativos en las últimas horas. Más de 30 ciudadanos bolivianos han llegado de Chile en un vuelo humanitario. Varios de ellos han sido trasladados a Cochabamba, desde donde informa Martín Corquea a esta horda. 14 ciudadanos bolivianos han llegado hasta Cochabamba. Ellos vienen de Chile en un vuelo programado en el curso de esta mañana. Por un país que estuvieron visitando el país vecino y ahora entrarán en cuarentena también en Bolivia, según han informado las autoridades. En la ciudad de La Paz, en las últimas horas, varios conductores que tenían permisos de circulación han sido arrestados. Federico Camacho amplía esta información. Así es, 12 conductores han sido conducidos ya a la dirección departamental de tránsito. Estos estaban mal utilizando los permisos que el gobierno les brindó supuestamente para la utilización en sus diferentes empresas. Hay empresas de alimentos y también empresas de laboratorios, los cuales estaban haciendo el servicio público. En noticias del panorama internacional, el Papa Francisco ha criticado hoy a quienes hacen negocio con los más necesitados en el momento actual en el que el mundo intenta gestionar la pandemia del coronavirus. Francisco, durante la misa matutina en su residencia de la casa de Santa Marta, ha señalado, recemos por aquellos que en tiempos de pandemia hacen negocio con los necesitados, se aprovechan de las necesidades de los demás a los mafiosos usureros que el señor toque su corazón y les convierta, dijo. Animó a todas las personas además a servir a Dios y condenó a quienes adoran al dinero porque al final se convierten en esclavos, ha manifestado el Papa Francisco. Continúe con nuestra programación. Hay más noticias en una hora. Permiso.